El líder de los diputados del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso del Estado, Rafael González Pimienta, confirma que no han recibido todavía una notificación oficial para retirar sus vehículos de la Zona 30. Salvo la petición del gobernador, lo que existe es una demanda mediática para que los legisladores retiren sus vehículos del polígono que inauguró el gobernador apenas hace un mes. Pero es que aquí nos está corriendo, la verdad es que a nosotros nos quitaron el lugar un rato, reacomodaron el reacomodo, dejó marcado los cajones de estacionamiento, dejaron marcado los cajones de estacionamiento, no los quitaron, no dejaron al mismo nivel todas las banquetas, con banqueta, con banqueta, o sí. El día que ellos nos digan qué sigue, nosotros estamos para acatar lo que la autoridad indique. El legislador comentó que una de las materias pendientes en la Zona 30 es que no existe una reglamentación de dichos polígonos misma que no se previó a la hora de llevar a cabo las adecuaciones. Cuando se le preguntó si el asunto no se resolvía por una buena voluntad de los legisladores, González Pimienta respondió que ellos no sabían qué era eso. Lo que ahí dijo es un problema de planeación que la autoridad responsable debe hacer. En el caso del Movimiento Ciudadano, su líder Clemente Castañeda ha comentado que ellos también se dicen dispuestos a dejar sus lugares siempre y cuando les hagan las notificaciones necesarias. Para Señal Informativa, Omar García.